¿Cuánto tiene que correr un soldado? Para decirte una marca concreta, para ser exacto, para salir de la academia, por así decir, tienes que correr en los mil kilómetros, 3.30, 3 minutos 30 segundos tienes que hacer un kilómetro, pero para entrar son 3.55, o sea que en ese tiempo puedes ir mejorando hasta la que sales. Claro, tengo una pregunta que también se la queremos preguntar a todas las personas que vamos a entrevistar ahora, ¿puntos positivos y negativos de entrar en el ejército además con 18 años? Puntos positivos y negativos, bueno, a ver, puntos positivos, pues que no falta trabajo, que es un punto positivo para mí, es verdad, hay estabilidad, hay estabilidad y eso es importante, pero, a ver, puntos, bueno, puntos positivos evidentemente, o sea, yo con mis compañeros, quiero decir que una cosa que, de lo mejor que tiene la academia, los compañeros. Y luego el trabajo con ellos, lo que se hace allí, el orden, la disciplina que hay, está bien. Claro. O sea, es algo que, al final, por muy rebelde que pueda ser en algún momento, con 18 años, no quiere ser así más independiente, no quiere que, pero está todo dentro de la lógica normalmente. Ahí el tema de la disciplina es muy importante. ¿Cómo adquirís vosotros esa disciplina en el equipo? Eh, la disciplina te la enseñan día a día, o sea, que es decir, en el momento que entras, pues, no tienes ni idea de qué es eso, pero poco a poco te van corrigiendo, te van diciendo esto así no, esto así tampoco, esto así sí, total. Al final es una cosa muy lógica, o sea, tienes que entrar para ver eso, cómo se hace, no es una cuestión de, no es un método exacto, es que el día a día te hace que poco a poco te vayan inculcando.